RSS.com es la forma número uno de comenzar, crecer y monetizar un podcast. Te ofrecen almacenamiento de audio ilimitado, distribución a los principales directorios, monetización, métricas, multiplataforma y más. Y ahora obtienes acceso a transcripciones automáticas gratuitas en español. Prueba RSS.com. Notipod hoy, un resumen diario de las tendencias del podcasting. La podcaster Nuria Pérez presenta No tocarás. Gabinete de curiosidades es un podcast español creado y conducido por la escritora, guionista y creativa publicitaria Nuria Pérez. Se lanzó en el año 2019 y desde entonces ha ganado popularidad por su contenido intrigante y sorprendente. El podcast ofrece una mezcla única de historias, leyendas y relatos narrados por la propia Nuria Pérez con un estilo ameno y cautivador. Cada episodio explora un tema diferente desde mitos y leyendas hasta hechos históricos poco conocidos o fenómenos paranormales. Los retos que enfrentan los podcasts en la TAM y el mundo, Omar Espinosa, periodista, locutor y profesor de comunicaciones, analiza para el medio mexicano Síntesis el avance de los podcasts. Afirma que a pesar del crecimiento, el podcasting aún enfrenta desafíos especialmente en cuanto a la adopción entre diferentes grupos demográficos. En MarTech, exploraron los cambios ocurridos y pronosticaron el futuro de la tecnología para el medio del podcasting. Dicen que en el futuro es probable que la tecnología ofrezca funciones de personalización mejoradas. Este permitirá que los oyentes seleccionen su contenido en función de sus intereses y preferencias. Ellas también mencionan la posible integración de experiencias interactivas e inmersivas como la realidad virtual y la realidad aumentada. Red de podcasts de crimen real sigue creciendo. Cineverse Podcast Network es una nueva red norteamericana especializada en contenidos de terror y de crimen real que ha superado 12 millones de descargas mensuales con más de 40 podcasts. Según la empresa, que comenzó hace unos meses el 30 de abril de 2024, casi duplicaron sus ingresos. Amazon y Apple aparentemente planean reiniciar su publicidad en Twitter. Recientemente, Twitter ofreció significativos incentivos a las agencias de publicidad para aumentar su gasto en la plataforma. Después que la adquirió Elon Musk, muchas empresas se retiraron. General Mills, Inc. y la fabricante de automóviles de lujo Audi of America fueron algunos de esos. Musk dijo en noviembre que la compañía había visto una caída masiva en los ingresos. Facebook e Instagram lanzan nuevas herramientas de inteligencia artificial para la creación de anuncios. Las funciones de Ads Manager incluyen la capacidad de generar imágenes de alta calidad a partir de otras, de baja resolución utilizando inteligencia artificial. En Parcas Recomendado, Parcas para mamás, Alejandra Carrillo reflexiona sobre los retos que implica ser una madre hoy día, habla sobre los cuidados, los miedos, las satisfacciones y las nuevas ideas en torno a la crianza. Y hasta aquí, Noti Podoy. 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 Gracias.